Hola, buenas tardes, buen provecho, Jesucristo ha resucitado, en verdad resucitó en vivo Desde la Adel Vargas, en el ensanche de libertad, estamos en control, la revista Noble 93 93.9 FM, la que pica.com, mi canal de Youtube, Reinaldo Sánchez Televisión Instagram, Facebook, Twitter, como Reinaldo Sánchez Televisión y Whatsapp, ahí estamos también Bueno, el teléfono, si quieren llamar, si quieren hacer un audio para que lo transmitamos por aquí Solamente tienen que marcar, enviar un audio al 809-222-5832 Repito, teléfono, 809-222-5832 Aquí estamos con ustedes, señores Ayer fueron sepultados el resto de Hilario Jiménez, cariñosamente Cualo Perdón, con el cariñosamente Yayo, el padre del sacerdote Cualo Jiménez, un amigo nuestro de década Unos arzobispos y obispos desde la diócesis de San Francisco de Macorís, La Vega Desde Santiago, diócesis de Santo Domingo, desde Higüey Grandes obispos, sacerdotes de toda la República Dominicana Pues encabezaron la homilía de cuerpo presente al padre de uno de los sacerdotes Más querido de la Iglesia Católica en este país, Orgullo de Bonao Nos unimos ayer con ellos al dolor Estuve con Cualo, saludé a grandes amigos sacerdotes Yo tengo modestia aparte y gracias a Dios, muy buenas relaciones con muchos sacerdotes Todos los que han venido aquí de una u otra forma Nos relacionamos con amistad, con trabajo, con servicio Y como somos gente de Iglesia, siempre estamos cerca de ellos Y de verdad que ayer me encantó, me emocioné Una misa tan preciosa para Don Yayo que se la merece Un ejemplo de padre, de amigo Un ejemplo de esposo por Doña Juana Un ejemplo en ese barrio Prosperidad Que conocí, compañero de mi papá Toda una vida, contemporáneo, juntos, casi de la misma edad Crucillista de Cristian Daz, junto con mi mamá que en paz descanse Hay una historia que pesa sobre esa familia tan honorable Así que una... Estuvimos ayer presente ahí en la Iglesia Nuestra Señora de Fátima reventada Casa llena, vehículo parqueado hasta en la México Doctor Columna, Juana y María de Hostos Y calles adyacentes Y un servicio de la MEC que pudo, aunque se tardó un poquito Ir al cementerio con ellos y darle el último adiós a Hilario Jiménez Don Yayo Orgullosamente de nuestro barrio Prosperidad Unido a Miley, Diana, a Chichi, a todos los muchachos Cualo, Eladio De verdad Unido a todos A todos, a todos, a todos Porque somos amigos contemporáneos de ese barrio De la Prosperidad Miren, yo quiero hablar en el día de hoy Del magistrado, procurador fiscal del medio ambiente José Luis Faría Busquea Aquí la gente le gusta a veces dañar moral Desacreditar por gusto Uno que está en los medios de comunicación sabe Que de mí, de ti, de ustedes, de cualquiera Se dicen cosas a veces sin investigar Se dicen cosas sin tener ninguna prueba Se hacen falsas acusaciones Y de eso estamos acostumbrados Más lo que, como el caso mío Argénico, que joven, no voy a decir Tienen más de 35 años En los medios de comunicación De manera ininterrumpida Y viendo gobierno Entrando gobierno Viendo síndicos Saliendo síndicos Viendo senadores Entrando senadores Viendo diputados Entrando diputados Viendo fiscales Y saliendo fiscales Yo he mantenido unas buenas relaciones Con el Ministerio Público Y con los jueces incluso Porque soy una persona De transparencia y honorable En este pueblo Aunque los que quieran dañar Digan lo contrario Pero al final Es tú saber quién eres Y saber que la gente te conoce Y entonces esto me hace Siempre investigar Y tener la confianza De muchos fiscales Recientemente Incluso por este programa Pasó un señor desonador Que quiso acusar Sin tener ningún tipo de prueba A José Luis Faría Mosquea Miren José Luis Faría Mosquea Todo el mundo quiere en su cabeza Pero yo no sé por qué Porque el problema de López Remedita Que en vez de conseguir Más empleo para los demás Cuando hay una gente Que la nombra Buscan un colín Para mocharle la cabeza Sea cual sea Porque en la lucha De López Remedita Es que al que nombren Ahí es que está de la cabeza El que nombren Hay que sacarlo El que nombren Tienen que sacarlo Entonces es un desorden Que tiene ese partido En sentido general José Luis Faría Mosquea Porque la justicia Debe ser independiente El Ministerio Público Déjenlo que trabaje Óyeme Un fiscal de Medio Ambiente Sin ningún cuerpo de ayudante Sin ninguna secretaria Sin ningún equipo colaborador Para hacer un trabajo tan amplio Entonces hay mucha gente Que quiere que le perdone Hay mucha gente Que quiere que él violente la ley Miren José Luis Faría Mosquea Fue fiscal de esta provincia Duró el tiempo correcto Como magistrado Procurador fiscal De la provincia Luego Pasó a fiscal De Medio Ambiente Y podrá mucho gritar Y quejarse de él Pero es una persona correcta Una persona de familia Y una persona honorable Y lo digo con honestidad Yo tengo muchos años Conocí a Faría Cuando vino como fiscal Yo tengo casi 10 años Conociendo la función Del magistrado Procurador fiscal De Medio Ambiente ¿Por qué no lo ayudan? ¿Por qué los mismos Perremeditas no se preocupan Porque haya un Un medio ambiente Que funcione? Miren Yo tengo que llamar Corbel Gracias a su amigo de él Con ese teteo Que se forma para acá atrás De donde yo vivo Que quiero dormir ¿Tú te crees que es fácil Vivir en el centro de la ciudad? Yo preferí quedarme en el campo Porque esto es de vivir En el centro de la ciudad Seguro, rápido Muy bien Muy chulo Pero hay un desorden Aquí atrás En el ensayo de libertad ¿Y quién lo ha podido controlar? Pero tampoco Faría Tiene un cuerpo Que pueda ayudarlo Para que él ejecute Como fiscal Yo mismo Tengo que llamar El coronel La suerte que Gracias al coronel Y a la policía Siempre Que atiende Que atiende el llamado De toda la gente Por aquí Yo soy presidente De una junta de vecinos Me estoy aparte Señores Entonces miren Lo único que está haciendo En este momento El doctor José Luis Faría Mosquea Es ejerciendo su función De acuerdo a lo que dice La ley José Luis Faría Mosquea Es fiscal de medio ambiente Procurador fiscal De medio ambiente Sin ayudante Sin secretaria Sin equipos Y hasta sin vehículo Prácticamente Pero aquí quieren Que le favorezcan Hasta los grupos populares Y vi defendiendo La imagen de este hombre Porque cuando hay Una gente correcta Mira yo he visto A Faría en bares Y yo salgo un poco Y por coincidencia Fui a un bar un día Bueno eso fue En tema de Semana Santa Y yo llego Y lo saludo A Faría Estaba tranquilito Chequeando Los decibeles De los audios El comportamiento Bueno en diciembre Ajá En diciembre y antes Entonces chequeando Los decibeles En vez de mandar A un inspector Que debió estar A su servicio O un fiscal A junto Que está a su servicio No la gente No le importa eso La gente lo que quiere Es cortarle la cabeza Porque está trabajando De manera correcta Es más Aquí hubieron Juntas de vecinos Y abogados Que se fueron A la capital Porque él Dije que era muy permisivo Con las empresas De aquí de Bonao Y un hombre Que está pendiente Que lo he visto en bares Que lo veo Controlando Los decibeles No Ellos entendían Que él Estaba compuesto O en componenda Señores Con los dueños De barrio ¿Quién puede Tocar la imagen De este hombre? ¿Quién puede Señalar la honestidad De Faría? Nadie Lo que pasa Que aquí nos gusta Mucho hacer daño Dañar morales De gente que trabajen Porque para eso Hay un grupo De frustrados De gente Inesperta De gente Que no han tenido Éxito Porque ir A inhabilitar Yo me acuerdo De diciembre Ellos fueron Por la capital Porque de aquí Que no sé Ya nada Pero señores Viéndolo yo Haciendo operativos Pero ¿y cómo quieren Que él haga También ningún operativo? Sin ningún personal De ayuda De apoyo Para él poder hacer Eso que quiere A gente No Pero la gente quiere Entonces yo digo Una vez No porque vengan Por aquí Porque aquí Se hay teteo Y bulla Aquí no se respeta Ninguna obra Entonces yo Yo no he dicho Por aquí Que Faría Que el coronel No porque yo sé Que faltan personas Yo sé que también El comportamiento De la sociedad Ah no porque querían Muchos Muchos querían Que cerraran Todos los bares De la avenida Gente que invirtió Que deme millones de pesos Que tienen financiamiento Que tienen fuentes de empleo Que son gente seria Y tienen un negocio Como la digoteca nueva Que abrieron El candy club Y como otras cosas Que pueden abrir Eso es desarrollo Para una nación Y para un pueblo Bueno por aquí Todo molesta Y yo soy testigo Yo conozco a Faría Y Faría lo único Que está haciendo Es su trabajo De manera correcta En términos de medio ambiente Pero recuerden Que Faría No es la ley La ley está escrita Faría es solamente Un ejecutor Es un servidor Del ministerio público Que debe ejecutar Lo que dice la ley Señores No es que favorecer A Argenio Favorecer a Reinaldo No Es apegarse A lo que diga La ley La gente Que está trabajando Hay que dejarla trabajar Y si ustedes creen Que hay fallas Del ministerio De medio ambiente Perdón De la procuradía Física de medio ambiente Hablen con el gobierno Hablen con la procuradora Miriam Y digan Que manden más gente Y que fortalezcan Ese trabajo En favor De esta cartera De esta procuraduría Que está haciendo El doctor José Luis Faría Mosquea Es un hombre noble Señores No querramos Dañar a todo el mundo Hasta cuando será Que este pueblo Se va a parar Y va a entender Que hay que respetar La gente de trabajo Buenas tardes Buenas tardes Renaldo Buenas tardes Provincia Monseñor Noel A través de la frecuencia Noble93.9 FM En la que pica .com Para el mundo entero Esto es con toda la revista Una producción De Renaldo Sánchez Televisión Hoy martes Señores Hoy es el tercer día De esta Semana Santa 2022 Que pues Al momento No se ha dicho No se ha anunciado Ningún tipo de accidente Trágico Ningún tipo de muerte Pero si accidentes Han habido En la ciudad capital De la República Dominicana Pero justo en la Semana Santa Mayor Ayer yo hablaba De que hay que evitar Los excesos Evitemos los excesos Decía yo En el día de ayer En esta Semana Santa Pero las autoridades Señores Dicen lo contrario En el día de ayer Hicieron Anunciaron Las autoridades El levantamiento Del horario restrictivo Para las bebidas Alcohólicas Y lugares nocturnos Llámese Restaurantes Discotecas Bares Justo la Semana Santa Esto es para Dinamizar la economía A partir de este jueves Claro La economía Hay que dinamizarla Pero porque ahora En la Semana Santa Hay más días Ya para eso Ellos pues Levantaron De que los jueves Y domingos Será hasta las 2 de la mañana Que pueden estos lugares Estar abiertos Así que Eso siempre está abierto Hasta ahora Entonces Viernes Y sábado Viernes Hoy es viernes Que el día más Hasta las 3 de la mañana Ay que coherencia Miren que cachaza Señores Esto es un abrace O sea Esto es un abrace Abrace al exceso Beban Todo lo que ustedes quieran Y luego conduzcan O sea Esto es un llamado Señores Un mal llamado Un mal levantamiento Por las autoridades Porque o sea Una persona Que te alado Y 3 de la mañana En una discoteca Que está tomando Y no ande en bicicleta No ande a pie Ni ande en vehículos Señores En vehículos Personas bebidas Que pueden producir Un accidente No podemos olvidar Que la República Dominicana Es uno de los países Latinoamericanos Con más accidentes De tránsito A nivel De toda Latinoamérica Entonces Hay que Para 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 decir Para levantar Las autoridades Hacer estos levantamientos Debe de haber Una información Señores Debe de haber Un filtro Y se está viendo Cada día más La incoherencia Que lleva Este gobierno Totalmente Señores Esto es una Contradición Estamos en una semana Que se supone Que es de reflexión Se supone Que es de recogimiento Señores Más aún De respeto Porque hay que Respetar Señores Porque se Conmemora La pasión De Cristo No es que se celebra Se conmemora La pasión De Cristo Y debemos De respetar Pero las autoridades Dicen de playense Que es muy penoso Señores Hasta donde Vamos Bueno También el día De ayer Renaldo Yo seguro Tuviste lo que pasó Con el defensor Del pueblo Señores Algo insólito Y algo que nos sorprende Esa es la manera En que las autoridades Los uniformados En este país Tratan señores A los civiles Mucho peor aún Porque eso fue A una figura pública Al defensor Del pueblo Como la dije Señores Maltrata A este señor En hecho público Cuando visitaba El depósito De vehículos Retenidos Por la DGC Señores Esto Es un hecho Insólito Y que fue visto Mal Este maltrato Abusivo Por esta persona Que aquí Vive pasando Todo el tiempo Esta semana Estuve Hablando Con el comandante De aquí Que es muy buena Persona Una persona Muy honorable Y que está Haciendo un buen Trabajo Y creo Y creo En ellos Pero Saliendo De 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 la DGC Vi un enfrentamiento Señores En la esquina Donde un civil No le estaban Como permitiendo No sé No le estaban Dando como la palabra O algo así Ese civil Se puso Que todo el mundo O sea Hubieron como Cinco y seis Autoridades Que tuvieron que ir A detener al civil A tranquilizar al civil Señores No podemos llegar A estos asuntos Señores Aquí hay que erradicar Eso La ley está ahí Y los Tanto los oficiales Como los ciudadanos Debemos de respetarnos Unos a los otros Pero es obvio Que seguimos siendo Maltratados Señores Por las autoridades Señores La DGC Está haciendo Un trabajo Malarado Y deben De cuidarnos Están para cuidarnos Señores Y es atropellante Cuando estas personas Se enconden En una esquina Renaldo Porque En Santo Domingo Tu ves Que ellos Regularizan El tránsito Los tapones En los semáforos Entonces aquí Tu ves Como ellos Te salen Como Como Halloween Cuando te salen Con un disfraz Es happy Halloween Como jugando A la secundilla Júgame con el me Esto está peligroso Al final Que se puede Atar Tener un accidente No, no, no Y que eso Eso hace Que se accidente La gente Porque la gente Le tiene miedo A la DGC La gente Le tiene miedo A la DGC Y yo expongo Lo que le pasó A DJ Walker A mi amigo Darlene Cruz Que le pasó Que fue saliendo Aquí en el 16 de agosto Y él se pone su casco Y sale normalmente Como una persona Que no le debe a nadie Que sabe Que está regularizado Él ve A los de la MED Y él Y él Pues sale Y dice Ah no Mira la MED Yo me voy a ir Por aquí Porque yo no tengo problema Entonces vienen Y lo paran Y vienen Y le justifican O sea Teniendo sus seguros Al día Teniendo su regularización Al día Teniendo todo al día Que salía Para hacer su trabajo En la prensa Vienen y le justifican Que él se estaba poniendo El caco Donde claro Tiene que ponerse el caco Porque si él estaba parado Se tiene que poner el caco Para prender Y encenderla para sola Entonces justificaron eso Y le pusieron Y le pusieron Como que fue por el caco Señores no No Eso he visto Esto está visto Y la MED Tiene que ver Y saber Que hay cámaras Hay cámaras En todos los lados Vamos a hacer un trabajo Vamos a servir Convocación No podemos seguir Intromisiendo Señores De esta manera Al pueblo dominicano Porque le estamos provocando Accidentes ¿Por qué? Porque por el temor De que ustedes lo paren Por el temor De que ustedes lo paren Porque es que Yo entiendo Que una persona Debe de pararse Cuando infrige la ley Cuando se ve en rojo Cuando hace actos Que no debe de hacer En una velocidad alta Lo que sea Deténgalo ahí Pero no detenga A una persona Que lleva detrás Un saco De guiné Un saco de plástico Para su familia Porque es el trabajo Que anda Señores Hay que ser prudente Y esta semana santa Que sean prudentes Señores Vamos a ser más prudentes Y vamos a cuidarnos más En esta semana Que debemos de respetar Debemos de respetar Y no debemos de intromisir A la ciudadanía Ocasionarle temores Señores Donde pueden Hacer Una vuelta ahí Y tener un accidente De pie a pie Y ahí se pierde una vida Por temerle A los agentes De la DGC Renato Bueno Bueno si es De tu vida Bueno si es Lleguemos la pausa comercial Esta noche La historia Hoja de vida De Tony Polanco Z En vivo Por gozando Mil televisión Divertida Y mañana El invitado Presidenta Apirante a la presidencia Del colegio de abogados De la república Por la provincia De la república Dominicana Arquímedes Rey Inconectado Candy Club Tiene todo el ambiente Súper espectacular Candy Club Candy Club En la calle Jota Pinado Esquina Altegracia Tu mejor ambiente Tu nuevo ambiente Parqueo Seguro Sonido Buen aire Candy Club Lo nuevo De Bonao Y recuerde que Centro de Servicio No huele Alineación y balance Vanta diente Fin de semana Para la playa Para donde vaya Para Punta Cana Para Puerto Plata No dejes de chequear Tus gomas Cambio de aceite Que Odalis Te espera Odalis En Centro de Servicios No huele De la autopista Duarte Vieja En esta ciudad De Bonao Centro de Servicios No huele Y recuerde que Señores Braulio El Fogón Estará tocando Este jueves En el fiestón De Macao Full Club Todo el mundo Va a celebrar Semana Santa Este jueves Para Macao Con Braulio El Fogón DJ Alaka Y DJ Dito Bernan Adelante Estudio Pausa Comercial